¿Qué es el Círculo Filatélico y Numismático de Linares? Pues sí, efectivamente, este año el Círculo Filatélico y Numismático de Linares ha querido conmemorar el 450 aniversario de la concesión del Privilegio Real de Villa por parte de Felipe II a nuestra ciudad en 1565, concretamente el 17 de agosto, mediante el cual Linares se independizaba totalmente de Baeza jurídicamente y además ya todo el término municipal independiente que llegaba prácticamente hasta la falda de Sierra Morena pues abarcaba ya todo el municipio nuestro de Linares. Esto fue debido a que Felipe II, debido a que la corona necesitaba bastante dinero para poder mantener la multitud de guerras que tenía con Inglaterra, con los moriscos, con Portugal, en fin, con los Países Bajos, etcétera, etcétera, pues claro, necesitaba dinero para todo esto y entonces pues decidió vender privilegios de Villa, órdenes militares, bienes de la iglesia, etcétera, etcétera. Y entonces pues entre ellos decidió vender el privilegio de Villa de Linares, ¿no? Entonces claro, aprovecharon el Consejo Municipal de Linares, aprovechó la circunstancia para comprar por ocho millones y medio de Maravedí, que fue plasmado en un contrato que es una cédula real firmada por Felipe II y que además estuvo aquí expuesta en el Museo Arqueológico de Linares que es donde estamos celebrando la exposición, el original. Y pudimos ver perfectamente pues los doce folios de que consta el documento y al final está la firma de Felipe II y en él se refleja por las condiciones de la independencia y el precio, etcétera, etcétera. En cuanto a lo que es la parte filatélica, tenemos que decir que el círculo filatélico este año ha querido pues tener entre sus colecciones unas colecciones que son principalmente relacionadas con casas reales, realeza, etcétera, etcétera, dinastías reales porque tienen relación pues con Felipe II, ¿no? En cuanto a que él también era un rey, ¿no? De la casa de los austrias. Entonces aquí nosotros tenemos desde los reyes godos, los reyes de Asturias, de Castilla, los austrias, los borbones, etcétera, etcétera. Todos los reyes, hasta Felipe VI. También tenemos aquí una colección en la que podemos ver ya los últimos elementos filatélicos de Felipe VI. Luego, aparte de la parte filatélica, que tenemos varias modalidades como siempre, tenemos filateria, tenemos numismática, monedas mundiales, monedas del Quijote. Tenemos también billetes de España, en la cual es una colección completísima que viene de Juan Manuel Guzmán de Barcelona, en la que pone todos los billetes desde 1936 hasta hoy. Todos los billetes de España, del Estado español, muy bonita. Además, billetes nuevos, con todas sus características, etcétera, etcétera. Luego tenemos también monedas mundiales de todos los países del mundo. Tenemos también billetes de lotería relacionados con el Quijote, porque también hemos querido este año, como es el 400 aniversario del Quijote, pues también hemos querido reflejarlo en nuestra exposición. Y tenemos una colección de Eusebio Gascón, que es de filateria, matasellos relacionados con el Quijote y otras de monedas también relacionadas con el Quijote. Luego hay otras modalidades de coleccionismo, como son, por ejemplo, pues las modalidades de naipes, por ejemplo, coleccionismo de naipes, de cajas de cerillas, también relacionadas con el Quijote. Luego hay una colección muy interesante también de tarjetas postales. Estas tarjetas postales son de 1905 a 1915, que son de Linares, antiguas, y que hay ahí minas, hay establecimientos antiguos, hay paisajes, hay monumentos de Linares, etcétera, etcétera, que solamente las hicieron, estas tarjetas postales son solamente ceñidas a los hermanos Alcañiz, que fueron los que fotografiaron en aquella época toda esta serie de monumentos. Incluso están bandas de música antiguas también, la Plaza de Toros de Linares, antiguas, el Nazareno, la primera imagen que hay del Nazareno de Linares, que se destruyó durante la Guerra Civil, etcétera, etcétera. O sea, que creemos que, aparte de que también podemos ver el primer sello de España. Por supuesto, aquí tenemos el primer sello de España, que fue en 1850, cuando se hizo, y que llevaba la imagen de Isabel II, de la Casa de los Borbones, y lleva el matasello característico de araña. O sea, que lleva, como verás, una exposición muy variada, muy completa, y la verdad es que estamos muy contentos porque está viniendo muchísimo público, porque la verdad es que aquí, pues, el que viene a ver el museo ve la exposición, el que quiera ver la exposición filatérica también aproveche de ver el museo. Entonces, hay muchísima gente que está viniendo por aquí. Y la verdad es que también se están llevando como recuerdo que hemos querido inmortalizar este acontecimiento del 450 aniversario del privilegio de Villa de Linares en un sello y en un matasello. Hemos hecho un sobre y una tarjeta postal, las cuales van mataselladas con el matasello de la exposición, en el cual se ve también el documento de la cédula real, y un sello a todo color en el que se refleja la primera, la portada de este documento, en el que se ve la imagen de Felipe II, de joven. Y entonces, pues, la verdad es que estamos bastante contentos porque, bueno, es un marco incomparable lo que tenemos aquí y que estamos dispuestos incluso a que si el próximo año, pues, podemos, pues, volveríamos sin ningún problema. Hay que decirte como curiosidad que el primer matasello que se hizo en Linares en 1956, cuando se creó el círculo, empezaron a hacer exposiciones filatéricas que se celebraban entonces en las antiguas escuelas que había en el Paseo de Linarejo. Y el año 1957, que se hizo el primer matasello especial conmemorativo de Linares, llevaba como imagen la fachada de este museo arqueológico, con el torreón famoso. Entonces, pues, mira, tiene una relación bastante estrecha filatéricamente hablando el Museo Arqueológico de Linares con la filatelia, ¿no?, y con el círculo filatélico. Y entonces, pues, bueno, la verdad es que nosotros estamos muy contentos. A todos los visitantes que vienen a nuestra exposición le estamos regalando una moneda mundial, también como obsequio del círculo filatélico. Y, bueno, que nada, que animamos a todo el pueblo de Linares y a los visitantes que son de fuera de Linares, que están ahora aquí pasando la Feria de San Agustín, a que visiten este grandioso y estupendo Museo Arqueológico y nuestra exposición, que creo que es bastante importante y bastante interesante. Les va a gustar mucho. Bueno, todas las colecciones, siempre que se hace una exposición filatérica, se cuenta con la desinteresada colaboración totalmente altruista. Ellos no cobran absolutamente nada de coleccionistas particulares que dejan sus colecciones, nos prestan sus colecciones. Y, concretamente, aquí vienen colecciones de Granada, de Barcelona. Luego hay colecciones de Linares, que son también socios nuestros del círculo, que también exponen. Y es muy fácil, pues ellos mandan sus colecciones, pues bien por mensajería o por correo certificado. Nos mandan las colecciones, nosotros las exponemos y, cuando acaba la exposición, nosotros volvemos a ponerle un paquete postal en el cual se lo mandamos directamente a su domicilio. Y la única atención que nosotros tenemos con estos expositores, con todos, incluso con los colaboradores de esta exposición, que ahora diré quiénes son los que han colaborado con nosotros, pues le damos un diploma acreditativo de que ha participado en la exposición y un trofeo o una placa. En este caso ha sido una placa muy bonita que lleva el escudo de nuestra ciudad, el escudo último que ya está aprobado por el Ayuntamiento de Linares, muy bonito. Entonces, pues esas son las atenciones que tenemos. Y, lógicamente, a los colaboradores, como han sido este año, pues tengo que dar las gracias al Centro de Estudios Linares que ha colaborado muy estrechamente con nosotros en esta conmemoración porque esta exposición también está dentro de los actos paralelos al segundo congreso de historia que se va a celebrar en Linares para el próximo mes de noviembre. Y también, pues, al Museo Arqueológico de Linares, por supuesto, por habernos cedido gentilmente este local tan maravilloso. Y luego, pues, como siempre, al Archivo Municipal Histórico de Linares que tuvo la idea tan importante su director, Luis Rabaneda, de traer el documento original aquí que estuvo expuesto al público. Por primera vez se ha expuesto al público ese documento y que estuvo el primer día de la inauguración. Luego se lo tuvieron que llevar porque era un documento muy delicado y, lógicamente, incluso tuvo que venir custodiado por una pareja de policía municipal y tal, y eso requiere unas condiciones de conservación muy importantes. Pero, bueno, la verdad es que conseguimos que la gente viera este documento que creo que es muy importante. Es el documento prácticamente más importante de Linares, ¿no?, de nuestra ciudad porque es el que nos hizo que nos independizáramos como villa, ¿no?, de la que desde Fernando III el Santo habíamos estado perteneciendo a Baeza. Y, claro, ya, pues, a partir de ahí todos los beneficios, agricultura, ganadería, etc., pues, vinieron aquí a Linares, ¿no? Y luego, pues, por último, como no podía ser de otra manera, agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Linares que sin su colaboración y sin su ayuda sería imposible el que pudiéramos realizar este tipo de exposiciones que tienen un elevado coste, ¿no?, porque llevan al coste del matarsello, de la colección, de los transportes, de los trofeos, imprentas, etc., etc., que gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Linares que todos los años colabora con nosotros sin fallar ninguno y eso hay que recargarlo bien claramente, pues, agradecerle su colaboración y que aparte de la colaboración económica del Ayuntamiento también tenemos la colaboración de logística, intendencia, traslado de paneles, cristalería, etc., etc., que todo eso, pues, corre también por su cuenta y nosotros estamos muy agradecidos. Y, lógicamente, que además tenemos un local en la Casa Municipal de Cultura desde hace ya muchísimos años en que el Círculo Filatérico, pues, puede desarrollar todas sus actividades, sus reuniones, conferencias, charlas, coloquios, etc., etc. Y, bueno, está en la Casa Municipal, lo digo para que lo sepan los ciudadanos, que estamos en la Casa Municipal de Cultura, donde está la Biblioteca Municipal, en el Aula 3, la segunda planta. Allí podemos atender a todas las personas que estén interesadas en el coleccionismo, en la numismática, en la filateria, etc., etc. Yo creo que, bueno, que aquí en Linares hay muchísimos aficionados al coleccionismo en general y la prueba es que lo estamos viendo ahora aquí reflejado en las visitas que estamos recibiendo.